Mengalí, acabas de ganar una máscara muy importante, ¿qué es lo que sientes? Te vuelvo a repetir, muchos sentimientos, tristeza, te confieso que al principio nerviosismo, pero ahorita aquí está el valor de todo mi esfuerzo, de todas las lágrimas que he tenido en cada encuentro, bajando, ya sea perdiendo o ganando, créeme que es esfuerzo, disciplina y valor, no puedo decirte menos ni más. La opinión del público, yo creo que el público mismo se está dando cuenta que estamos luchando constantemente y que ellos son la misma afición, la que está aquí sentada en las butacas, viendo cómo nos partimos arriba y más en nuestra familia, es con lo que logramos seguir adelante y adelante. Por último, es todo un ejemplo para los niños de aquí, ¿no? Exactamente, ellos deben de aprender que el esfuerzo es constante, día con día, con amor, con disciplina todo es posible y hasta nuestros sueños más mínimos.